Voces del Periodista El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera Comenzamos Buenos días, Voces del Periodista recibe a nuestro auditorio con este programa China, Nuevo Paradigma en el Medio Oriente en el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera con el de la voz Rodolfo Sánchez Mena en el portal Anunciación que conduce nuestra muy estimada amiga y miembro del Club de Periodistas, Tere García Ruiz. Hoy, como ya lo anuncié, nuestro programa tiene que ver con la visita reciente, en horas pasadas, del presidente de China, Xi Jinping, que acaba de hacer una gira muy importante a la región del Medio Oriente a tres países que son estratégicos y determinantes para el futuro de la paz, la estabilidad y el desarrollo de esta importante región y que tienen como eje Egipto, Arabia Saudita e Irán, recientemente también visitados por el presidente Enrique Peña Nieto y que abren la importancia que nos dan a conocer la importancia que tiene para la economía, para las finanzas y para la seguridad y el desarrollo internacional. En consecuencia, pues el programa que hoy tendremos pues es de suma importancia a la par que si sumamos un capítulo de las repercusiones que esto tiene en nuestro país y a la vez cerramos, y si nos da tiempo, con las elecciones primarias con el candidato republicano Donald Trump, que va hoy en las encuestas como favorito para estas elecciones primarias, para la selección de las elecciones presidenciales norteamericanas y que se va a celebrar el próximo lunes. Pues bueno, vamos a iniciar esta plática, esta conversación, este diálogo con todos ustedes con la visita del presidente Xi Jinping a la región del Medio Oriente a esta zona muy volátil y cambiante, como ya la hemos enunciado, sumamente compleja pero que ha tenido una serie de cambios de gran trascendencia en muy corto plazo. Hace un año, hace un año, pues todavía los actores determinantes eran los tradicionales que habían imperado a lo largo del siglo XX, como son los Estados Unidos y atrás Inglaterra, Francia, y que se habían repartido esta región a partir del derrumbe del Imperio Turco en la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de Israel, y con ello, pues un pivote muy importante para toda la circunstancia que vivió el Medio Oriente hasta los años 70, en donde ya también en plena Guerra Fría, pues la presencia de Rusia, pues vino a ser un punto de equilibrio, de contraste en la zona. Pero, pues esto, todo esto cambió al fin de, con el derrumbe de la vieja Unión Soviética, con la caída del Muro de Berlín, el retiro de Rusia, y como la vieja Unión Soviética, y el dominio, y el dominio de los Estados Unidos y su aliado Inglaterra con Israel. Hasta que aparecieron las llamadas Primaveras Árabes, con la que Estados Unidos empezó a darle un rediseño a renovar, a renovar la fachada del Medio Oriente para adecuarla a sus condiciones, a las necesidades de sus intereses geopolíticos, sin que nada lo detuviera, previa la incursión militar de la guerra de Irak, en sus dos capítulos, hasta la caída del gobierno de Saddam Hussein. Justamente el año, este año, dos actores de primer nivel hicieron su aparición en la región y cambiaron la escena. Me refiero a Rusia, como ya lo hemos comentado, como apoyo en la guerra de Siria, y ahora la presencia en la gira China, que es muy importante, toda vez que China pues es un actor también de primer nivel en estos países, sobre todo porque es un país que ha sabido cuidar sus relaciones diplomáticas y tiene buenas negociaciones hasta con los más opuestos entre ellos, como son muy buena relación con Israel, una buena relación con Irán y con los más opuestos entre ellos. China tiene una buena presencia, tiene una buena mano, pero esa buena mano pues es desde luego las gigantescas importaciones que realiza, los capitales que posee y el comercio intenso que realiza con la región. Tan es así, que es el segundo socio de Arabia Saudita, ya que compra 70 mil millones de dólares anuales a este país y tiene alrededor de 160 empresas que producen en Irán. Gracias a la visita de Irán, en este momento dio lugar a la inauguración de una refinería con el rey de Arabia Saudita y que se firmaran importantes acuerdos para poner en marcha la ambiciosa Ruta de la Seda que es un proyecto que ambiciona a China ponerla, actualizarla para el siglo XXI y que fue el proyecto geoestratégico que mantuvo a China en otras épocas como un gran imperio. Hoy la Ruta de la Seda es el proyecto geoestratégico, el proyecto geopolítico, más importante que tiene China y que está negociando en el área y que plantea una serie de desafíos porque para llevarlo a cabo requiere de profundas y muy finas negociaciones entre diferencias de orden geopolítica con los actores que hay como lo es, por ejemplo, Arabia Saudita con Pakistán, porque esa ruta pasaría por Pakistán para atravesar hacia Arabia Saudita y allí actúan fundamentalistas terroristas que son auspiciados por los Estados Unidos y que son cooptados cuando se dirigen a la Meca y actúan en la zona de Pakistán con el apoyo de Arabia Saudita. Entonces, pues la presencia de China, las negociaciones que lleva a cabo con una diplomacia de gran habilidad, de gran sutileza como son los negociadores chinos, va, está llegando en un momento oportuno cuando se han intensificado las diferencias y se dio la ruptura de relaciones entre Arabia Saudita e Irán cuando en este momento, en pocos meses, Irán irá a, va a ser miembro de, de, miembro ya definido del grupo de Shanghái. El grupo de Shanghái en el que participa tanto Rusia como China son todas estas repúblicas que están a la orilla del mar Caspio y que forman parte del gran proyecto euroasiático, tanto de China como de Rusia y que va a configurar el futuro de la región y que se convertirá en una de las áreas más desarrolladas del mundo en los próximos años y que justamente es una área del tránsito del proyecto de la ruta de la seda de China y de grandes inversiones y desarrollo por los recursos energéticos y no nada más energéticos con los que cuenta, sino de otra naturaleza. Pues bien, el caso es que China está cambiando la ecuación en este momento con su presencia y con sus fuertes inversiones y negociaciones directas en el área, como lo hizo en su visita al presidente de Egipto, al Sisi. Al Sisi llegó al poder después de desplazar a la hermandad musulmana que se había apoderado del poder en Egipto, apoyada por Turquía, apoyada por Turquía y en esta remodelación que estaban impulsando los Estados Unidos. Hoy al Sisi y su grupo pues son más afines tanto a Rusia como a China, pero están muy lejos del panapiravismo, el proyecto que impulsó Nasser y que nació al fin de la Segunda Guerra Mundial con la Unión Árabe que integra la mayor parte de todos los países de la región. Esto lo veremos en el siguiente bloque. ¡Suscríbete al canal! 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 el viaje del presidente chino Xi Jinping a el Medio Oriente después de estar primeramente en Arabia Saudita, de haber hecho importantes acuerdos con los grupos gobernantes en Arabia Saudita y de ahí se trasladó al Cairo para conversar, para negociar sobre el proceso de paz en Siria que se ha visto obstaculizado, que se ha visto paralizado en el momento en que se rompieron las relaciones entre Arabia Saudita e Irán. Esto vino a ser un obstáculo para el proceso que se había venido dando a favor de la paz en Siria y alcanzar un pronto acuerdo. Pero justamente en este momento la presencia, las negociaciones de China, pues se dirigen en este sentido a buscar un acuerdo de paz, de acuerdo en los términos que se han manejado en Naciones Unidas, de buscar una negociación entre los disidentes en Siria, llegar a una mesa de negociación y que, como se reitera por parte de China y por parte de Egipto, los responsables, los que logren esta negociación, pues es responsabilidad fundamental de la soberanía y del pueblo sirio. Pero se pone énfasis en que la solución tiene que ser una solución pacífica y la propuesta china, pues tiene que ver con el que la solución pacífica en lograr la estabilidad y lograr el desarrollo de la región y la seguridad mundial, pues tiene que ver con el desarrollo de la región. Y ese es justamente el eje de la gira que llevó al presidente chino Xi Jinping a visitar también Irán. Irán está pasando por un momento, por una coyuntura sumamente favorable después de que se le han levantado las sanciones, después de llegar a importantes acuerdos negociados en buena medida también con la intervención de China y de las potencias europeas que están interesados en invertir y en ser partícipes del mercado energético en Irán. China está apoyando este proceso, está viendo cómo se desarrolla este proceso en Irán. Irán recupera 100 mil millones de dólares que tenía congelados y puede entrar nuevamente al mercado de intercambios de divisas, situación que tenía también congelada. En cualquier momento entonces China, Irán entrará a producir, entrará al mercado del petróleo con 300 o 500 mil barriles que están interesados los europeos en adquirir, particularmente Alemania. Alemania tiene fuertes intereses en promover la inversión, en promover una serie de inversiones en que la locomotora de la economía europea que es Alemania está buscando cobrar impulso para la parálisis, para la situación tan difícil que vive la economía europea con el impulso que obtendrán con Irán. Este es el escenario que es con la presencia del presidente Xi Jinping en el Medio Oriente y un nuevo aliciente y un cambio en el escenario geopolítico y geoestratégico del Medio Oriente en virtud de estos dos nuevos jugadores que hicieron presencia el año pasado, Rusia y ahora la gira de Xi Jinping en el Medio Oriente. Esto quiere decir que se está configurando el nuevo mapa, el nuevo mapa que definirá el perfil y cómo tendrá un nuevo papel el Medio Oriente con estas potencias que no habían participado y que no eran partícipes del rediseño y que ahora serán incluidas en la nueva situación del Medio Oriente. Esto es la importancia y el papel que tiene China en el Medio Oriente. ¿Esto qué tiene que ver con México y con América Latina? Pues tiene que ver mucho, tiene que ver mucho porque estamos en medio de una guerra del petróleo, una guerra del petróleo que tiene como trasfondo los bajos precios del petróleo y que en esos bajos precios pues las economías de los países como el nuestro han sido severamente afectados. No, por más que se insiste que no tiene graves repercusiones, en la planta de petróleos mexicanos se anuncia que serán despedidos un buen número de trabajadores de esta empresa petrolera mexicana. Quiere decir ello que independientemente de que se les liquide difícilmente encontrarán un nuevo empleo y remunerado bajo las condiciones que actualmente los tienen y con las condiciones de seguridad que les ha brindado Pemex. Esto, pues en el caso del lado de Pemex, pero en el conjunto de la región y del país, pues tiene otros impactos que en el conjunto han venido acumulando una serie de elementos que hemos definido como un tsunami político y financiero y que en algunas regiones pues ha dado lugar a fenómenos de altísima violencia, no sólo de este sexenio, sino de manera acumulada y que está desembocando en la pretensión de llevar a cabo un maxiproceso contra el régimen de la revolución mexicana y particularmente con lo que sería un capítulo de la corrupción de lo que ha sido el sistema político mexicano dominante durante todo el siglo XX y que alcanzó a sobrevivir después de ser la primera revolución y que logró también, pese a que desapareció el régimen soviético, mantenerse como la primera revolución social del siglo XX y que hoy pretende ser llevada a juicio político y sentar en la mesa de acusados a destacadas cabezas empresarios y políticos y ser juzgados como está aconteciendo en Argentina, como está siendo esto también llevado a cabo en Brasil y en Venezuela. Para quienes duden de ello, no podemos olvidar, tenemos como pequeño antecedente de un maxiproceso que se llevó a cabo recientemente en México, es el caso de Michoacán. En Michoacán, un buen número de presidentes municipales, de integrantes del gobierno, de la corriente política de Cuauhtémoc Cárdenas afiliados al PRD en el gobierno de Leonel Godoy, fueron capturados y llevados a prisión y liberados por errores en el procedimiento judicial, pero finalmente el maxiproceso en contra de este gobierno se llevó a cabo, inclusive el hermano de Leonel Godoy fue perseguido y hoy está prófugo. Hoy esto es un antecedente de un maxiproceso que tiene, como veremos más adelante en el siguiente bloque, un antecedente muy importante en Italia y que sentó el modelo de lo que sería el desmantelamiento completo de un régimen y de un cambio de época en un sistema político. Lo veremos en el siguiente bloque. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con el programa Voces del Periodista. Hoy estamos comentando el impacto, la gira que tiene el presidente Xi Jinping y que implica todo un cambio de paradigma en el medio oriente, dada la presencia de dos nuevas potencias en el siglo XXI, que vienen a modificar el escenario tradicional dominado del medio oriente por los Estados Unidos, sus aliados Arabia Saudita e Israel. Esto pues se ha venido cambiando definitivamente y también hacíamos ver la visita del presidente Peña Nieto a la región donde estuvo en Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y firmó también importantes acuerdos. Esto habla de la presencia de la presencia de América Latina en el medio oriente, como lo veremos en un próximo programa donde comentaremos lo que hoy publica revista Voces del Periodista, un artículo que se llama América Latina en la Guerra Híbrida y ahora veremos en el próximo programa un artículo que llevará el título de cómo América Latina en la Guerra Híbrida del medio oriente de cómo América Latina se encuentra en la guerra híbrida del medio oriente, particularmente en Yemen. Así, en este caso, estamos regresando a nuestro país de cómo y a la región el impacto que tienen los sucesos del medio oriente, la guerra híbrida del medio oriente, la guerra que tiene como sustento la última guerra del petróleo, todas las guerras del siglo XX tuvieron como un trasfondo de carácter geoestratégico los energéticos. Hoy parece ser que esta guerra que se está desarrollando tanto en América Latina como en el medio oriente, como en otras partes del medio oriente, como en otras partes del mundo, tiene este trasfondo, tiene este sustento, el petróleo, los alimentos, el agua, este es el origen de la guerra híbrida que se está desarrollando en el mundo y que el principal motor de esta guerra, pues es desde luego el petróleo y el principal componente, el eje de ello es el petróleo y los bajos precios, los bajos precios que en los Estados Unidos están representados por una gran reserva petrolera, una gran reserva petrolera, como también en China, China tiene una gran reserva petrolera a causa de los bajos precios del petróleo y el haber avanzado también en el manejo de energías alternas, pues esto le ha favorecido para lograr acumular grandes reservas de petróleo y de energéticos que también le van abriendo la brecha en esta parte ya del siglo al fin de la era del petróleo. Ahora, ¿qué impacto tiene México? Este impacto que se está registrando en México y en América Latina, pues está representado por magnificado, por significado políticamente, por la instalación, por tratar de llevar a cabo un maxiproceso en contra del régimen de la revolución mexicana aquí en México y en América Latina, contra los gobiernos de carácter progresista, los gobiernos en Brasil, en Venezuela y en el recién derrotado gobierno peronista de Argentina. Curiosamente, estos tres países no podemos dejar fuera al gobierno de Ecuador. Todos estos países son países productores de petróleo y en buena medida han dependido de sus finanzas y han construido su proyecto estratégico de desarrollo en base al petróleo. Bien, estábamos hablando como en México, como en América Latina, se está llevando, se está enderezando un maxiproceso que tiene como base un modelo que se llevó como el maxiproceso que se instaló en Italia contra el gobierno de la democracia cristiana, donde gobernó durante un largo periodo, encabezados por Giulio Androtti, Giulio Androtti, un gran aliado de la mafia italiana y que apoyado por la mafia de Sicilia, logró en los tiempos de un feroz anticomunismo de la guerra fría, logró impedir, ese fue el objetivo, el apoyo internacional que le dieron a Giulio Androtti para evitar que el partido comunista, el más grande de Europa, tomara el poder, porque estaba próxima a tomar el poder, dada la circunstancia económica y política que vivía Italia en esos momentos, tenía grandes viabilidades de la toma del poder, Androtti con la mafia y apoyado por alianzas externas norteamericanas, por la OTAN también, logró mantenerse en el poder y finalmente cuando ya no fue necesario sostenerlo, se dio el paso para llevar un proceso de cambio profundo en Italia, tras la muerte de uno de los ministros que fue secuestrado, el ministro Aldo Moro, secuestrado por las Brigadas Rojas, que se dice también auspiciadas desde la OTAN, un organismo terrorista, las Brigadas Rojas, y que sirvieron de instrumento para liquidar a este ministro Aldo Moro, y tras la caída de Aldo Moro, precipitó y llevó al juicio, a un macrojuicio, a un maxiproceso, al gobierno de Giulio Androtti. Aquí en México, esto como ya lo habíamos presentado, pues tiene como base una serie de elementos de los opositores, instrumentados también con apoyos externos, con fuertes apoyos externos, como es el caso de Ayotzinapa, de los desaparecidos de Ayotzinapa, y un nuevo informe de Amnistía Internacional, que insiste en una cantidad de desaparecidos, y que estos desaparecidos a veces parecen ser adjudicados, cargados a la cuenta del narcotraficante El Chapo, y otras veces son cargados a la cuenta del gobierno de Calderón, pero que se omite, son responsabilidad, aún siendo del Estado, pero que fueron desaparecidos y muertos durante la guerra a las drogas de Felipe Calderón, e iniciadas durante el gobierno panista de Vicente Fox y Calderón. Así las cosas, estamos en esta circunstancia, y en esta circunstancia es como nos estamos acercando a las elecciones de un grupo de gobernadores que van a definir en buena medida quién se va perfilando como el próximo sucesor del presidente Enrique Peña Nieto, aparejada o esto, con la elección presidencial en los Estados Unidos. Entonces, tenemos una serie de elementos aquí en México que tienen que ver con la situación económica, con la situación grave de la economía internacional, con la situación política y social que tiende a agudizarse en algunas regiones por la cantidad de asesinatos en ascenso, como en Guerrero, como en el Estado de México, como en Tamaulipas, y las desapariciones, también los secuestros, el número de secuestros, las personas que son secuestradas y que no son denunciadas por sus familiares en virtud del temor y el terror que respierta el tener represalias o estar en proceso de negociación, pero de cualquier forma, en Tamaulipas y en el Estado de México, esto, como en Guerrero, se ha ido incrementando. Esto es una realidad conocida durante el año de 2015 y de lo que va corriendo en el año de 2016. Esto es un tema que se va empatando, que se va emparejando con las elecciones que se darán este año en el gobierno norteamericano, de quién va a reemplazar al presidente Obama, un gobierno que entró en la segunda reelección, en la primera reelección del presidente Obama y que está llegando a su fin, que ha entregado el último informe al Congreso y que, con su último discurso, y curiosamente también, allá con un macrojuicio que se le pretende llevar al presidente Obama por el caso de rápido y furioso. El caso de rápido y furioso, si ustedes recuerdan, son las armas que el gobierno de Obama le entregó a los cárteles mexicanos para supuestamente investigar a los cárteles mexicanos. Una de estas armas apareció en manos del Chapo, una Barrett, una arma de altísimo calibre y hoy una juez de los Estados Unidos está ordenando al presidente Obama no entregar los documentos que están clasificados y de proceder esto y de no obstaculizar a la justicia Obama podría verse envuelto en un caso de impeachment y se abriría también en los Estados Unidos un macro proceso por el cual tuvo que renunciar su fiscal, el fiscal Holder, para cubrir a Obama. Continuamos en el siguiente bloque. 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 programa Voces del periodista. y estamos entrando en el siguiente bloque. programa que le hemos dedicado a ver todo este universo en el siguiente bloque. ¿Cuál es el siguiente bloque? 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 de dar sus dirigentes para enfrentar las situaciones que está viviendo tanto el mundo como los Estados Unidos. El cambio en el liderazgo norteamericano y el papel que van a jugar los Estados Unidos a la vista de las nuevas potencias y el ascenso de China, de Rusia, de India como figuras, estrellas del universo de potencias dominantes en el siglo XXI y que definitivamente irán colocando a los Estados Unidos a la cola de ellas y que dejará Estados Unidos de ser la potencia que dominó desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de este siglo XXI. Bien, entonces, decir, ¿qué es el papel? ¿Cómo ven los norteamericanos? ¿Cómo ven los partidos políticos? ¿Y cuál es la actuación que están teniendo estos partidos políticos en los Estados Unidos? ¿Y cómo lo están percibiendo también una gran cantidad de votantes mexicanos a la hora de recibir, decidir su voto, como recientemente lo hicieron en España cuando en las pasadas elecciones tiraron al cesto de la basura el bipartidismo que gobernó a la caída de Francisco Franco y estableció un régimen de alternancia y que en este momento pues también ha entrado en crisis por votantes inconformes con estos partidos no nada más con las circunstancias sino también con la conducta que han tenido los partidos. han emigrado de los partidos de izquierda del partido de izquierda, el PSOE han emigrado hacia Podemos y del viejo partido, del Partido Popular hacia la nueva organización Ciudadanos que es un partido, es una organización moderna más identificada con gente joven, de derecha más claramente perfilada en términos de un partido de carácter en términos, hoy diríamos, de carácter un partido de tipo electrónico un partido de pantalla chica más apegado a esta clase media inconforme con la circunstancia que está viviendo España y que no logran ponerse de acuerdo entre los cuatro para formar gobierno y que está generando un marco de estabilidad muy importante en España. Es lo mismo que está pasando en México como veremos en el próximo programa cuando analicemos quiénes son los candidatos en México para los gobiernos de los estados cómo se tomó la decisión cuál es la circunstancia del partido que gobernó a lo largo de buena parte del siglo XX quiénes son los partidos que se convirtieron en opositores y qué papel están jugando en este momento. Además, como buena parte de los electores que tenían estos partidos también se han fugado se han mezclado y las pérdidas de identidad ideológica se han transfigurado y se han convertido más que nada en intereses y estos intereses se han convertido se han expresado se han madurado en términos de camarillas políticas que en última instancia son los que detentan el poder en buena parte del país ya no son las ideologías las que dominan son los intereses son las pequeñas camarillas son las que gobiernan son las que dominan pero alrededor de ello cómo están manejando las campañas políticas y esto es lo que se está manejando en los Estados Unidos y el impacto que está teniendo las elecciones norteamericanas en México y en este tipo de gobernadores que hasta el momento en el caso del PRI buena parte de ellos son de origen empresario ya no son los viejos candidatos que que llevaba a cabo el PRI los obreros los campesinos los representantes de las clases medias hoy son con un perfil de carácter empresarial ya no son aquellos candidatos que usaban sombrero ya no son aquellos candidatos que usaban la chamarra de mezclilla ya no son aquellos candidatos de un perfil populista hoy son empresarios los candidatos que está perfilando el PRI para gobernadores de los estados esto es un cambio muy importante en la en la política de México en la política que había seguido el PRI durante más de un siglo y obviamente esto quiere decir que sus sectores están diluidos o que se han transmutado y se han incorporado a los partidos que hoy son los llamados opositores y que cuentan se han incorporado a otras expresiones de orden político ideológico pero manifiestamente expresados en términos de intereses así es como vamos a ver la próxima semana cómo se está moviendo cómo se está moviendo la elección norteamericana hacia la decisión que favorecerá seguramente a Donald Trump si no hay un cambio de fondo que ya no va a haber sorpresas supuestamente tiene a la base asegurada que le dará el primer triunfo en esta primera fase nueva en New Hampshire y Donald Trump será el candidato el vencedor de esta primera fase y aquí en México veremos cómo la política sigue estos derroteros pero en medio de una circunstancia económica muy difícil a la par que la situación política presenta signos de alarma y de inquietud por el nivel que ha alcanzado el peso mexicano y de qué manera todavía alrededor de 25 mil millones de dólares se le han metido para sostenerlo y parece ser que no han logrado detener su caída que es explicada de manera de manera muy muy ortodoxa esto es de la manera tradicional pero que no tiene que ver con los momentos que se están viviendo y que tendría que verse el peso en términos más allá de la situación que se está viviendo por lo pronto nos estamos despidiendo nos veremos en un próximo programa para agradecerle a todos nuestros técnicos el que nos hayan apoyado para la realización de este programa y expresarle su atención a don Adolfo González García Alejandro Sánchez Galván a Jesús Arizmendi Valdés Marcos Velázquez Larios Omar Becerril Reyes Rafael Mergar Álvarez y Rodolfo Sánchez Mena les agradece que lo hayan recibido en este programa hasta la próxima programa de Voces del Periodista de Voces de Voces